Morfo, ¿para qué me mandas un mensaje si estás enfrente de mí? Cuenta la leyenda, hace muchos siglos en los años 78's, cuando el mundo era aún sepia ¿Cómo que en sepia? Antes, el mundo era color sepia, todo Como te decía, Zorlac, en esos años había un hombre llamado Charlie Gómez, conocido como Charlie Cabeza de Rodilla Gómez ¿Cabeza de rodilla? El tipo tenía en lugar de cabeza una rodilla Y en las rodillas tenía cabezas, qué raro, ¿no? Gracias a él se creó la palabra bullying, pero fue hasta esta época que lo tomaron de nuevo Fueron torturas inimaginables, Zorlac ¿Como calzón chino y cerillo, no? No, lo metían a un sarcófago con picos, lo amarraban de dos carros y lo jalaban hasta que lloraba Lo amarraban en un poste y lo latilleaban Las chicas solían molestarlo un poquito Hasta que se cansó de sufrir humillaciones y decidió encerrarse en su sótano por muchos años Hasta que dio con la fórmula Y desde ese día, el mundo lo vio de otra manera Salió en programas a nivel mundial Salió con presidentes Prendió la antorcha olímpica Fue el primer hombre en la luna, Zorlac Morfo, lo de nombre la luna fue a finales de los sesentas No seas mentiroso También fue el inventor de la máquina del tiempo Y solamente la fabricó para poder viajar a la luna Antes de que alguien más la tocara para ser el primero Desde ahí le llaman Charlie Pelohermoso Gómez Entonces él me puede ayudar con mi problema de caída de cabello, ¿verdad? Estás tonto, Zorlac Todo el mundo sabe que él desapareció justo después de inventar la fórmula y hacerse famoso Dicen que seguramente desapareció solo por venganza a todos los niños que le hacían bullying de pequeño Entonces, ¿dónde podríamos buscarlo, Morfo? ¿Dónde? ¡Ya sé! ¡Obvio! ¡No! ¡Fácil! ¡Primera puerta a la izquierda! ¡Wow! 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 Impresionante, Sorla Impresionante Los he estado esperando Desde hace mucho tiempo ¡Qué bueno que ya llegaron! Digo, tomando en cuenta que había mucho tráfico, bueno Deben entender Que será gratis ¡Muy bien! ¡Gratis! ¡Oh, qué buena onda! ¿Buena onda? ¡Buena onda, mis truzas! ¡Denme mi pizza! Ya llegó su pizza, papá Y es por eso que mi venganza Fue nunca darles la fórmula multimillonaria Para un problema de cabello ¿Sí? ¿Del tiempo? ¿La máquina? ¡Sorla, por acá! Solo yo tengo la fórmula ¡Sorla! ¿A que no sabes qué? Conocí un dinosaurio en persona Es mi amigo Y me traje a su hijo ¡Sorla! Charly, en verdad entiendo tu problema Pero tengo una chava Que siento que es el amor de mi vida Se llama Valeria Y en muy pocos meses Nos vamos a conocer Y si llega y me encuentra Con este problema Se me acaba la vida Por favor, ayúdame Una vez yo también tuve una mujer Y fue el amor de mi vida Sorla, a que no sabes en dónde estuve Estuve en la época medieval Y me subió un caballito Pero lo único que ella quería Era mi fórmula Y cuando por fin se la di ¡Bum! Desapareció ¡Sorla! No me lo vas a creer Acabo de ir al pasado Y entonces vi a un niño Y le hice bullying Me explico bullying Y también fui al futuro Sorla Por eso estoy vestido Como del futuro Pero en el futuro no hay nada Todo es muy aburrido Desde ese momento No confío en nadie más Pero sí Entiendo cómo funciona Esto del amor ¡Qué buena onda eres! Charly Cabeza de Rodilla Gómez Espera Nadie 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 me había dicho así Desde la primaria Morfo Tú Tú estropeaste mi vida Ah Tres 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 ¡No y ¿Quieren jugar sucio? Saluden a mi pequeño amigo Charlie, Charlie, mira, yo sé que herí tus sentimientos Y acepto que fue algo muy malo de mi parte Pero todo el mundo tiene dentro de su corazón Un sentimiento lindo Y tú también lo tienes en tu corazón ¿Tenías que echar a perder todo? Era mi única oportunidad de tener cabello Ay, Zorlac, tienes que ver siempre el lado positivo Me quedé con la última rebanada de pizza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!